Hola, yo soy Oscar. Gané el concurso de ARCA para entrevistar a Abel y Sebastián. Poco a poco fui comprando los que fueron saliendo. Y los dos primeros que fueron Tiger Milk y el If You're Feeling Sinister que es este pero el booklet no sé dónde está. Cuando vinieron al ex Salón 21, que creo que ya en ese entonces se llamaba Vive Cuervo, que los trajeron fue como una mezcla de promotoras. Además fue como un sueño porque los trajeron con The Vaseline, cosa que yo jamás pensé que les vería. Y el día que pusieron a la venta los boletos creo que era el cuarto o quinto en la fila. Los dos setlist del José Cuervo, uno de cada día, con las respectivas anotaciones de las canciones extras. El segundo me costó más trabajo pedirlo porque fui a meterme entre toda la gente. Y Stuart Murdoch me pasó por encima cuando se hizo bodysurfing. Creo que le agarró una nacha. ¡Estamos aquí en el hotel, Julio y Sebastián. Estamos a unos minutos desde que empiece. Y muchas gracias a Arca. Fue un gran gran día. ¡Suscríbete al canal!